Ando pasando una etapa muy brusca Y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Ando pasando una etapa muy brusca Y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Esta última en la lista y tú me pusiste primero No suelo decir te quiero por ti, mano, por dinero Por ti soy tu andolero, a tu velocidad acelero Entre tus piernas me quedo, baby, sabes yo no juego Nuestro lobo es callejero y yo soy quien más te quiere Mami no estás sola y si te lastiman se mueren Sé que contigo quieren pero que tú me prefieres Este amor es de los dos, no importa que todo se entere El motor encendido, flaca, sé que tú la atoras Aceleras mis latidos, 500 km por hora Sabes que tuyo es mi cora, como me encule esa morra Tu risa mi dopamina y tu cuerpo es mi droga Ojos de diablo por ti bajo hasta el infierno Porque sin ti no estoy muy bien y el tiempo se me hace eterno Curas mi dolor interno y te abrazo para sentir tu calor Durante todo el frío invierno Ando pasando una etapa muy brusca y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Ando pasando una etapa muy brusca y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Hago que losca cada letra en esta pista Por ti yo no dejo el arte, por ti me hago más artista Entre los dos hay una chispa que se mira a simple vista Te quiero solo pa' mi, perdón por ser un egoísta Mamita mientras yo exista no quiero que sientas miedo Que nadie te ponga un dedo o se meterá en un pedo Hasta el fin del mundo baby a tu lado yo me quedo Acaríciame el pelo mientras en tus piernas me enredo Vengo listo para el ruedo y demostrarte lo que soy Ayer escribí todo esto para que lo escuches hoy No suelo hacerlo por nadie aunque a ti si te lo doy Nena si tú vas conmigo juro que contigo voy Anestesiado estoy, escribo todo verdadero Puede que quizá no soy un licenciado o ingeniero Un abogado con dinero aunque ni me pones pero Porque así te gusto yo y mi estilo de vida rapero Ando pasando una etapa muy brusca Y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Ando pasando una etapa muy brusca Y voy en busca de la que me gusta Con ella la vida es menos mierda y más justa Aunque sigo siendo todo lo que a su madre le asusta Y así te gusto yo y más que me gusta Y así te gusto yo y más que me gusta